...del sexo, así decía el señor Don Luqui, así nos dijeron. ¡Ah, no lo dijo Javier! ¡Ah, no lo dijo Javier! ¡Qué pinche bonito dibujo, de veras! Yo sí me voy a casar con uno de estos cabrones, porque de veras que dibuja bien chicones. Es más, ni mi vieja que le pagué sus pinches clases de arte, dibuja tan cabrón como ellos. Para el famoso Suspiro, el lágrima. Para el Coquete, el Cemas, el famoso Larry. Para el Chabelo, el Cochas, el famoso Pepino. Para Javi, Rafa. Para el famoso Jose, Chuy, el Polla. Todos los pequeños del sabor, siempre de corazón contigo, sonido, caricias. ¿Sí, señor? Soy cariciero de corazón. ¡Uno, dos y tres, yo lo digo, tres, dos, uno! Llegaron todos los angelitos de la 77 avenida, lo dice el famoso Guadita. Para su pequeño Henry, el Chicharito, el Pelón, el Pelucas. Para el famoso Bomba, el Pigui. Todas las angelitas ya de Anae, Angelí. Para los famosos Fabiola y todos los amantes. Forever, Moicano, el Totopos, el famoso Escusa. Siempre de corazón. ¡Acaricia! El próximo primero de enero 2020, próximamente, Santa María Nepucualco. Llega el orgullo de Tultitlán Scali, me imagino, sí, señor. Sonido disco móvil italiano. Sí, señor Ulises Monroy. Un aniversario más la organización. Primos Cholos, Cholos, Cholos. Toda la gran familia mexicana y los famosos callejeros. La gente de San Félix, Hidalgo, Atlixco. Para el famoso Cholo, ahí en las alturas. Dios lo tenga en su santa gloria. Toda la gran familia mexicana. Y bueno, nos vamos a bailar con los temas conocidos. Con los temas que ya usted ha disfrutado. Los temas más cotizados en todo el movimiento sonidero. Este tema que le queremos enviar, por supuesto, a la famosísima Berito Minor. Y todos los camaradas que el día de hoy trajo aquí en este baile. Totalmente impresionante en Santa María Nepucualco. Sonido Manhattan, sonido caricia de corazón. Nos vamos a bailar las famosas noches oscuras. Uno de los temas que queremos enviarle, por supuesto, a toda la organización. En el día de hoy, los pequeños del sabor en su segundo aniversario. Y por supuesto, naturalmente, a la famosísima Virgen de las Nieves aquí en Santa María. Vamos a bailar el tema titulado, Las noches oscuras que paso a tu lado. Vamos a bailar las noches oscuras que se escuche, perrón, que se escuche de corazón. Santa María Nepucualco. El fantástico sonido caricia. ¡La bonita rola! Y sí. ¡Cum, cum, cum, cum ya! Las noches oscuras. ¡Vamos a ir a! Todos el de Mariana Nepucualco. ¡Nexter, que ve! Esta noche nos acompaña. Y sí. El fantástico sonido caricia. ¡A que pinche el de Mar! ¡Porque somos invitados jamás igualados! ¡Ultratumas contigo nos reportamos! Todo el barrio 25. ¡Infinta el próximo 25 de diciembre Santa María! ¡Nexter, que ve! ¡Nexter, que ve! ¡Festejando el 25 años de grandeza! ¡Se presenta el señor espectáculo! ¡Ahora el César! ¡Que es más oscuras! ¡Que se suele impresionante! ¡Yo soy el señor espectáculo! ¡Señor César Juárez, sonido fantasma 100% confirmado gratis hoy! ¡El fantástico sonido caricia! ¡Oye, como dices! Esta noche siempre recordados jamás olvidados. ¡Oye! Jonalia Carrera, Cocholino. ¡Hoy presenta la doble M! Para Mauri Marita, doble K. Caricia, carrusel, doña Vero. ¡Mi quema! ¡La hermosa Tania Carrera, Angie! ¡Flaquita, Mari, Lupi, Uxchina! ¡Sorido, Amistad, Rony! ¡Sorido, Alcaje! ¡El famoso Chris! ¡Soda la banda de los feos! ¡San Rafaelito, Coma! ¡Fuerza Letal de Santa Santa! ¡El famoso Pikachu! ¡Malditas de la once, Sallayín, Temerarios, Pocos, Pero Locos, Malditos y Gerrani! ¡Esta noche, Santo Toribio! ¡Chicos, Rigos, Las Calas! ¡El famoso Tortas, Banda, Pol! ¡Escandaloso, Cianquizolgo! ¡Dani, Lu! ¡Sex y Gratas, Cobra, Unión, SEDC! ¡Sorido, Amistad, Corazón! ¡El famoso Closy y el Temuella! ¡Junas, Rey, Misterios! ¡Walter, María, Dí! ¡El famoso Récord, Chicos, Winnie! ¡Aparte del famoso Sallayín! ¡El fantástico sonido Caricia! ¡Grávale, Borito, sí, señor! ¡Porque no estábamos muertos, andábamos en parrandas! ¡Llegó la gran familia mexicana! ¡Toda la banda, primos, primos, cholos! ¡El famoso Cochiloco, Changón, el Chilita, Ratón! ¡Ese Gasparina, Juan, Centavo! ¡Ese Petereta, el Pan, Cabezas! ¡El famoso Ciblo, y el Chicano, Chilín! ¡Todos los callejeros de San Félix, Hidalgo! ¡Cholito, Maloso, Blacky, Gataya, Romy! ¡El pareja y el famoso Luigi! ¡Para esos caídos del perro Pancho, Chucky! ¡Cholo! ¡Allenas, Alturas, mi familia mexicana! ¡Oy, chévere, que chévere, que chévere, que chévere! ¡El fantástico sonido Caricia! ¡Siembra contigo, sonido Caricia! ¡Esa noche de X-Certibay, carnita, Mirel y mi amor! ¡Para todo el centro de salud, Micheladas, el famoso Caguama! ¡Y Caguamita, la maldita pequeña! ¡Estrellita y el pequeño bebé! ¡Cuándo a vi toda la familia Sánchez! ¡Siembra con el papá, el famoso! ¡Esa noche! ¡El famoso desmadre de San Vicky! ¡Todos los escándalos con uñas negras, el famoso campareón! ¡Esta noche el famoso Saiyají! ¡Para echarlo tapado! ¡Ese fantasmero, pelu feliz! ¡El famoso Agüe! ¡El Haga Witton! ¡Ese gordito, el Junior Churro! ¡El famoso Sebas Mística! ¡Arrasando Caguamas, Camisama, Scrapy, Escándalo! ¡Toda la banda que se motiva hasta la noche! ¡La Atenencia! ¡Vamos a ir a! ¡Llegó la banda, no a la violencia! ¡Toda la raza unida, reyes de la rima! ¡Chicos, titan! ¡La superamistad con héroes, chamacos, Mr. Robot! ¡Yo no encuentro recién! ¡Peluches locos, balas de TV! ¡Chicos, revelación! ¡Todos locos MX, Ángel María, Panchu, los 13! ¡Discos, meto, angelitos de la cumbia! ¡Hoy y siempre, con el sello de la casa! ¡Acaricia! ¡Ya no se acompañan tus ajados, los primos cholos! ¡Hoy y siempre, con la familia mexicana, comprácenos con las rolas de la Virgen Poblana! ¡Acaricia los de corazón! ¡Toda la organización doble K! ¡Hoy y siempre, con la familia mexicana, comprácenos con las rolas de la Virgen Poblana! ¡La de las del 5 millones de vistas en Dexter TV! ¡Un toque de marihuana, esta noche! ¡Unas niñas de cocaína! ¡Con todas las banditos tranquis, tranquis! ¡Reportándose en tu cabina! ¡Ese cabiercito, el famoso Gabo! ¡Para el huicho, pica, gallo, panda! ¡El famoso Jerry! ¡El Henry! ¡Para Rafa! ¡El famoso Zafiro de Corazón! ¡Cum, cum, 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 cumbia! ¡La Galicia! ¡Si llaman las noches oscuras que paso a tu lado! ¡Dice hoy! ¡Yo no encuentro residencia perdido! ¡La paciencia! ¡¿Qué puedo hacer con esto?! ¡Qué bonito error del señor Javier Barbosa! ¡Con el famoso muerto allá en el cielo! ¡Y Jonathan Carrera! ¡Caricia! ¡Bajata! ¡Oh! ¡Yo no encuentro residencia perdido! ¡El sonido en la descarga! ¡Es la noche de corazón! ¡El famoso bracito colombiano es el vestido! ¡Para Benito Minor! ¡Esa noche el famoso Pera Palma! ¡Choco travieso! ¡Saldi Armando! ¡El famoso Semen Juanito Rafa Quichos! ¡El Forever Tusa Indomables RG! ¡El Palantarzán! ¡El famoso Gil Activos Blue! ¡El famoso Bofito! ¡Angelitos Luqui Luqui! ¡Guapa, guapa, guapa, guapa! ¡Llegó toda la bandota contigo hoy y siempre! ¡El fantástico sonido Cariciar! ¡Como dicen Exter TV y Carpita Mireli! ¡Eeeh! ¡Soy Cariciero de Corazón! ¡Búzela! ¡Ya presente los reyes de la rima! ¡De los verdes dibujos y trazos! ¡Ya con nuestros saludos haciendo pasados y creados! ¡Esta noche en la raza unida! ¡Llegó saludos los apantallados! ¡Todos los chicos Titanic, chamacos Mister Robot! ¡Todos los chicos Revelación! ¡Todos los locos MX, Ángel María y los famosos Chojos! ¡Mi canal de gato ya presente son! ¡El Chantaricia! ¡Si llaman las noches más oscuras! ¡Echale chanarillo que bonita rona! ¡Ja, ja, ja! ¡El Chantaricia! ¡Para toda la organización de Andes Plus! ¡Para la hermosa Jenny! ¡Este tema se lo dedica a Sonido Caricia de Corazón! ¡El Fantástico Sonido Caricia! ¡Organización de Andes Plus! ¡Como dice el bonito! ¡Siempre contigo Sonido Caricia de Corazón! ¡Como dice! ¡Yo no entro! ¡Siempre de corazón! ¡Siempre de corazón! ¡Ecariciero de corazón! ¡El famoso suspiro! ¡El lágrima Javi! ¡Todos los coquetas de esta noche! ¡Para el lágrima Chavalo! ¡El famoso Cuella! ¡Para Larry y el Pepito! ¡El famoso Javi! ¡Esta noche de corazón! ¡El Chavalo! ¡Los pequeños del sabor! ¡Para Chuy y Pollo! ¡Pepito Larry! ¡Siempre de corazón! ¡Se ha perdido la paciencia! ¡Qué puedo hacer con eso! ¡Necesito de tu luna, mi amor! ¡Vamos, suena! ¡Oye, cómo dice! ¡Oye, cómo dice! ¡Oye, cómo dice! ¡Se llama en las noches oscuras! ¡Oye, qué bonita rola! ¡Qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡Mi compadre Javi! ¡Esta noche ya no se acompañan todas las famosas! ¡Joda la organización Vélez! ¡Esta noche la flaquita Mari ya se va! ¡Ve! ¡Vamos a bailar! ¡El famoso Sónico Acabina Urge! ¡Sónico! ¡Le habla el mero patrón! ¡Impresionante! ¡El famoso Saiyajin! ¡Ya se va! ¡Hay estado Javi! ¡Ya regresó! ¡Mire, ya hasta se te vicio! ¡Qué barbaridad en esa noche! ¡Sí, señor! ¡Ya hasta me había espantado! ¡Digo, qué pasó! ¡Ahora sí, le bajamos tantito, don Javi! ¡Por favorcito! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡De veras que es un honor! ¡De veras que es un privilegio estar compartiendo cabina con el señor Javier Barbosa el día de hoy y por supuesto todos sus activos, todos sus seguidores!